Cuando la partera sacó al niño le dio una nalgada y esperó. Pero no pasó nada. Entonces el recién nacido se desperezó, abrió la boquita y por todo el cuarto se escuchó el sonido estrepitoso de un aguacero. La comadrona miró con horror lo que le había parecido obra del demonio. Shuei admiraba la belleza del paraje mientras se preguntaba cómo obtendría seda para sus dibujos. El artista soltó su imaginación la cual trepó por las cañas de bambú. Escuchó la música escondida dentro de los tallos y en la melodía el secreto de una idea fugaz. El limpiador de jaulas. Le gustaban sobre todo las mañanas. Era el momento del día más dichoso. Al salir del baño, oloroso a jabón y a loción para después de afeitarse, la esposa lo abrazaba con ternura. Y a él le gustaba requedarse en aquel abrazo en el que se reencontraban las vivencias de tantos años juntos. El hombre de piedra. Sofía admiró el amplio panorama florentino y se sintió seducida por la vista otoñal. Por encima de los tejados de la villa renacentista, contempló a lo lejos los ciprestes altos y verdes. Decidida a soltar el calor del Caribe que traía la piel, buscó en la maleta unos zapatos cómodos y bajó a perderse en las calles de la ciudad. Los insectos tienen mente propia. Eso ya lo sabía. Lo que ignoraba, pero he ido observando, es que poseen el extraño poder de la telepatía. Resulta maravilloso que entiendan nuestro lenguaje sin importar el idioma en que pensemos. Y este mosquito me tiene harto. Es la tercera vez que lo encuentro estacionado en uno de mis muslos, subiendo y bajando su parte trasera, como si fuera una bomba succionando de un pozo. Observa el fraile como el reconocidísimo pintor trabaja en el retrato del cardenal. Será una imagen esplendorosa. El religioso rodeado de querubines rubios y sonrientes. La vestidura del hombre brota del pincel con cierta gracia. La tela parece más suave y los ojos azules terciarios abruman de luminosidad. El rostro es un duplicado perfecto, sobre todo los ojos, donde el artista logra brillo tal que causa susto. Perdóname, sé que obro mal. No me ha quedado otra alternativa. Tú que conoces todo de mí, sabes que intenté buscar un trabajo honrado. Los acreedores presionaban a mis familiares en la república para que buscaran los cuartos. Y no es que me quieras justificar ante ti. Solo te pido que no me abandones en estos momentos que tanto te necesito. Imploraba Ramona de rodillas frente a la cruz, mientras una lágrima le deslizaba por la mejilla. Te pido perdón por mentirle a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, a todos. Pero te juro que si un hombre me pone la mano encima, lo mato. Desde el día de mi boda, supe que no saldría con vida del búnker. A Hurtadillas se hicieron los preparativos para la boda, cuando el dictador supo que la guerra estaba perdida. Y su derrota era inminente. Me quedé en su fortaleza de Berlín, por mi propia voluntad, para compartir su destino cuando yo no hubiera tiempo para seguir con vida. No hubo oportunidad para hacer invitaciones, ni para organizar el desfile militar, y mucho menos para preparar un banquete nupcial. Afuera se escuchaban las explosiones de granadas, mientras en el cuarto de mapas, el Fjord y yo, dábamos fe de que éramos arios puros y genéticamente perfectos. Habemos mortem. Maest, nos aguardan. Vamos, hijo. No los hagamos esperar. De ropajes largos y distinguidos, uno blanco como la más perfecta nieve, y el otro color púrpura intenso, se deslizaban en silencio por los interminables pasillos de mármol lustroso. Como si atravesaran miles de años de intrigas inimaginables, de historia reflejada en los inmensos retratos al óleo, los muebles valiosos y las lámparas inmensas de cristal. Utopía, post-retro, o cuando era homosexual. Los granos de azúcar negra esparcidos sobre el mantel, además de parecer diamantes acaramelados, fueron un presagio de lo peor. Sabía que mi madre estaba en la cocina aunque no podía verla. La escuchaba. En realidad, el chirrido de sus sandalias de goma era lo único que ayudaba a ubicarla, en esa triste casa que habité cuando niño. Me había prometido a mí mismo que cuando terminara de tomarme el café, confesaría la realidad sobre mi sexualidad. Coronel, usted no sale hoy de aquí, repitió la enfermera varias veces. Aunque se sienta contento, los tres tendrán que esperar. Regreso en breve. El coronel se bajó de su cama y comenzó a caminar. Cantaba con afinada voz de tenor aquel viejo tango. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina.